¿Cómo es ese? Tengo, tengo sed. ¿Está en el sed? Ahora, más. A ver, mi hermano, nos sacamos la mascarita. A ver, a... No, mejor, mi hermano, mejor la ponemos. Primer acto, a un árbol le tiras balazos, no le pasa nada. Segundo acto, a un árbol le tiras una granada, no le pasa nada. Tercer acto, a un árbol le tiras una bazooka, no le pasa nada. ¿Cómo se llama Laura? Árbol, su arcelero. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Yo pensé que don Ramón había fallecido. No, no, acá estamos esperando el día del padre. Esperando el día del padre. ¿Con quién ha venido hoy día? Con mi nieto, con mi nieto. Hay un abrazo, pues, para papá, abuelo don Ramón. Ahí está, listo. Otro más fuerte, más fuerte, con cariño. Eso. Hola. ¡Ay, mi oficina! ¿Qué pasó? Me asustaste. ¡Me entendé! ¿Yo tan feo soy? No, si no me agarraste de prevenida. Ah, no, tan feo no soy, entonces. No, no, no tanto. Digamos, del 1 al 10, este paso, llego a la ajusta al 3. Sí. ¿Un poquitito más? 3.5. 3.5. ¿Y mi amigo, el monito, el camarógrafo? Sin comentarios. Sin comentarios, perdiste más feo. ¿Una consulta más? ¿Intimida la cámara? No, no. No hay problema. ¿No hay problema? Mándale un saludo a la gente de fútbol en América. Un saludo para la gente de fútbol en América. Todos los domingos estamos presentes ahí. Ah, ¿sí nos ves? Sí, por supuesto. Obviamente. Por supuesto. ¿Sabes el nombre de los reporteros o no? No, me agarraste. A ver, no nos conoce, pero nadie. Listo, mi hermano. Aunque sea el nombre de los conductores, ¿te sabes? Sí, Yuno Núñez, sí, Yuno Núñez, Yuno Núñez, Erick Osores. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Jean Paul. Jean Paul, Jean Paul, pues, con el peinado de Juan Manuel Vargas, pues, ¿no? Algo parecido, algo parecido. A ver, yo digo, cuando fuiste a cortarte el cabello, ¿le pediste? ¿Llevaste la foto de Juan Manuel? No, la verdad es un estilo diferente. Ah, es un estilo diferente. ¿Qué le dijiste? Un corte gallito de las rocas, como se dice. Un gallito de las rocas. ¿A papá le ha gustado el corte de pelo? No sabe. No sabe, no sabe. No sabe todavía. ¿Le gustará, papá, el corte de pelo? Su sorpresa, fue su regalo. ¿Su regalo? ¿Pero dice que va a ser regalo o va a ser una maldición para papá? Un regalo. Yo creo que lo botan de la casa, hermano. No, es consentido eso. Ah, es el consentido. ¿Tú has venido a Alentara? Al Cienciano. Así es. Como buen cusqueño. Como buen cusqueño. Claro, así es. Y nosotros a la U. Listo lugar, Cusco, ¿no? Lo mejor que puede existir en la tierra, en Cusco. Sobre todo las gringas que llegan, pues, ¿no? Sobre todo Cocalmayo, por Quillabamba. Los baños termales de Cocalmayo. Quillabamba. Claro. Ahora, en Cusco todos hablan inglés, ¿no? Más o menos. Al día se habla más el quechua que el inglés. A ver, mándale un saludo por el Día del Padre a todos los papás en quechua. Y en inglés, en inglés, se van a hablar. Mándale saludos a tu viejito, que te hizo con cólera, pero te hizo. Y con orgullo, y con orgullo, y con orgullo. ¡Orgullo! Va a mandarle saludos por el Día del Padre a su papá, Pícoro Daimaku, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Dené, Goku! ¡Oh, pero no estás conchudo, pe! ¡Dené, oh, dené, dené! Saludos, saludos a mi vieja y a mi viejo, pe, que es crema toda la vida, pe. ¿En qué planeta está papá? ¡Un mes de mi vieja! ¡Ah, no, 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 no! ¿Sabes cómo le dicen al camarógrafo? ¡Como! ¡Caballo! ¡Por qué! ¡Agui paja! Hemos encontrado a mi hermano, Juan Carlos Sorderique. ¡Ah, la vieja, ¿eh? ¿Qué así? Este, ven acá con mi gente, primera vez que ven en un estadio. ¿Quiénes son? Preséntamelo saber a tus amigos. Acá, el señor, este... Oscar. Oscar Grados. Este... ¡Para eso toma, mi hermano, ni te acuerdas! Hola, no, pero le decimos, primera vez que ven en un estadio. La primera vez. ¡Primera vez! Intimida un poquito la cámara, ¿no? ¡Claro! Ahora, ¿cómo es la primera vez que se ha ganado? ¡Sopadá! ¡Sopadá!